Bueno, le voy a venir. Es una reforma con muchas dificultades, una reforma que nos dé claridad. Queremos fortalecer los partidos, y está hablando del trafugismo, queremos fortalecer los partidos, y se hablaba de la lista cerrada y no de la lista abierta. Queremos, al contrario, la consolidación de los partidos. Y hoy, a tan solo 15 días de inscribir las candidaturas al Senado, pues poder cambiar la regla de juego, creo que no era lo que se debería hacer. Creo que hoy el Congreso de la República ha tomado una decisión de que efectivamente, al no existir claridad permanente a esta reforma, pues precisamente, por solicitud del Gobierno Nacional, pues hoy lo que hemos hecho es definir para otra oportunidad la reforma. Pero consideramos que la verdadera reforma es con acciones, con trabajo permanente en los municipios, y que en estas elecciones poder fortalecer la democracia. Muchas gracias. Gracias.